Aquí comienza la edición de junio 2024 de Mundo Digital en Amigos de Londa Corta en Radio Exterior de España. Asamblea General del Consorcio DRM. Asamblea General del Digital Radio Mundial 2024 se celebró por primera vez en su historia en el Cruce de Oriente y Occidente en Dubái los días 19 y 20 de mayo. Entre los aspectos más destacados de la Asamblea estuvieron las presentaciones sobre los desarrollos del DRM en la India, Indonesia, Pakistán, Sudáfrica y lo último de China. De gran relevancia fueron el estado de la digitalización en la India, donde se espera con impaciencia la decisión del gobierno sobre la digitalización FM y la presentación completa del representante ministerial en Indonesia, un país que ha apostado por una solución de doble estándar abierto. En este foro se presentó nuevamente el documento gubernamental chino en el cual se explica que tres administraciones de ese país guiarán y promoverán activamente a los fabricantes de automóviles para que implementen DRM en la banda de onda media en China. Las soluciones de radio digital para automóviles también se convirtieron en un tema de interés participando las principales empresas del sector con sus últimas novedades. Se presentaron también los últimos equipos receptores del mercado mundial de chips, módulos, kits de equipos, antenas, receptores profesionales, radios independientes, receptores para automóviles nuevos, receptores para el monitoreo, etcétera. Y una variedad de opciones de receptor y módulos para el DRM en todas las bandas, así como las soluciones que combinan DRM con otros estándares. Reino Unido presenta propuesta para que el 5G y Wi-Fi puedan convivir en la banda de 6 GHz. Ofcom, el órgano regulador del Reino Unido, desarrolló una propuesta que podría acabar con la disputa por la banda de 6 GHz y permitir que los servicios ad móviles 5G y el Wi-Fi compartan este espectro de forma armoniosa. La agencia plantea dos alternativas para que ambas tecnologías convivan en la parte superior de la banda de 6 GHz, entre 6.425 a 7.125 MHz. El primer planteamiento de Ofcom es la división del espectro variable. Se contempla que tanto Wi-Fi como los dispositivos móviles podrían usar cualquier parte de la banda donde la otra no esté implementada. Y la segunda opción es la división interior-exterior. En este caso, la banda de 6 GHz podría gestionarse para priorizar el uso de Wi-Fi en interiores y al mismo tiempo el uso de dispositivos móviles en exteriores. Noticias del sistema DAP Plus Digital Audio Broadcasting. Arabia Saudita, la implementación del sistema de radio DAP en las principales ciudades sauditas, marca un avance significativo en sus capacidades de transmisión digital. Se han desplegado transmisores DAP Plus en la Meca y 8 ciudades más. La cobertura DAP Plus se ha ampliado a lo largo de la autopista Riyad Abba para promocionar un servicio de transmisión digital continuo. Actualmente, la infraestructura permite hasta 24 servicios de radio, incluidas estaciones privadas. Esto incluye la difusión de contenidos desde Riyad, Daman y Jedad. Y el cierre de la FM en Flandes, Bélgica. El 1 de enero de 2031 será la fecha prevista para que deje de escucharse la radio por FM en Flandes, Bélgica. Para entonces solo se escuchará la radio vía DAP Plus, Internet o Televisión Digital. Esto es lo que resvela un estudio encargado por el ministro de medios. Para poder desconectar la FM, el estudio propone los siguientes criterios. Primero, el volumen de escucha digital debe ser al menos del 65%. Segundo, al menos el 60% del parque automovilístico flamenco debe estar equipado con un receptor DAP Plus. Y tercero, el grupo que escucha exclusivamente la FM no debe exceder el 20% de la población flamenca. Según las predicciones de los investigadores, todos estos criterios se alcanzarán durante el año 2028, por lo que el 1 de enero de 2031 parece una fecha realista para pagar la FM. Y hasta aquí el mundo digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Más informaciones en la web adxb.org. Saludos de Paco Rubio de la Asociación de X Barcelona.